Hola, buenas. Yo soy Cristina de la Guía y os voy a hablar un poco de mi trayectoria como astrofísica. Cuando era pequeñita, recuerdo estar viendo algunos documentales de animales y decirle a mi madre que yo quería ir ahí. Y me decía mi madre que eso estaba muy lejos, que las Islas Galápagos estaban muy lejos. Luego, pasados unos años, en el instituto ya decidí que iba a estudiar física. No sé, no era una especial friki de la física, pero me gustaba mucho buscar el porqué de las cosas. Y cuando se lo comenté a los profesores de física que tenía, me intentaron convencer encarecidamente que no cogiera esa carrera, que me dedicara a una carrera de ingeniería porque tenía mucho más futuro. No sé si por cabezonería, no sé si por rebeldía, no sé si por el interés que tenía conocer el porqué de las cosas, me metía a físicas. Dentro de físicas, en la Universidad Autónoma de Madrid, pues había una especialidad que era física teórica y se repite otra vez el mismo patrón. Donde todo el mundo me decía, ¿para qué vas a estudiar física teórica, que es la física de la cuántica, de la relatividad general de Einstein o de la astrofísica? Si eso no sirve para nada. Pues otra vez, no sé si por rebeldía o por cabezonería, acabé haciendo física teórica. Y después de esto, estuve en una empresa trabajando unos meses de desarrollo tecnológico donde me di cuenta que no me llenaba. Así que busqué busqué para hacer un doctorado, unas becas para hacer un doctorado. Contacté con uno, solo se podían pedir dos, solo se pueden pedir cada vez dos. Entonces contacté con el que sería mi director de tesis y le comenté que quería pedirla con él en un experimento de astrofísica. Y me comentó, me respondí diciéndome, por favor, no la pidas porque ya hay más de 20 candidatos y no te la van a dar. Y dice yo, la volví a pedir. Y me la dieron, bueno, por suerte me la dieron. Entonces acabé en un experimento de astrofísica de partículas liderado por un premio Nobel en el que se juntaba una colaboración de más de 30 países diferentes y que íbamos a colaborar con la NASA porque se estaba construyendo un detector de partículas para ponerlo, posicionarlo en la Estación Espacial Internacional para hacer un mapeado del universo y estudiar la materia oscura. Para mí esto era un sueño hecho realidad. Como desde pequeña siempre me había interesado la astrofísica, pero bueno, pues vas siguiendo tus caminos hasta que llegas ahí. Y me encontré en una colaboración donde había gente de todas partes del mundo interdisciplinares. Dentro de la física hacían distintas cosas y me pareció muy complementario. También trabajamos con muchos ingenieros, con matemáticos, con informáticos y todos colaboramos a una. Y eso es lo que más importante me parece a mí de la investigación. Es aprender a colaborar con otra gente y darte cuenta que colaborando o cooperando con más gente avanzas de una manera mucho más robusta en tu investigación. Estuve en este experimento unos 7 años viajando al CERN, que es el acelerador de partículas más grande del mundo, donde lo que se hacía es que se ensamblaban todos los subdetectores que cada país construíamos. Y luego nos juntábamos allí y se hacía el único detector. Y para mí fue una etapa muy provechosa porque eso conoces a mucha gente. Después de estos 7 años, en este experimento AMS me apetece cambiar completamente de tercio y me voy a otro país, me voy a Ecuador, donde consigo una plaza en la Cátedra de Física en una universidad y desarrollo mi propio grupo de investigación y entonces empiezo a colaborar con gente de Italia y de España y de Ecuador para hacer reconstrucción climática, desde mi punto de vista, desde mi punto de vista de astrofísica. O sea, yo lo que hago es la reconstrucción de la actividad solar de hace 300 años, 200 años. Y acabo también, sobre todo haciendo una parte para mí mucho más interesante, aparte de desarrollar la docencia allí, es investigando y desarrollando cómo llevar las energías renovables a aquellas comunidades indígenas de la Amazonía o incluso de las Islas Galápagos. Así que con esto os quiero demostrar que realmente la investigación, tú sabes dónde la empiezas, pero nunca sabes dónde la vas a acabar. Entonces, mi única recomendación es que hagas lo que te guste. Si quieres dedicarte a esto, haz lo que te guste y ten claro tu objetivo. Tardarás más o menos, pero llegarás. Es un poco con lo que yo me he quedado de esta experiencia. Muchas gracias.